En razas de perros, el aluski, un mix entre el siberian hushki y el alaska malamut. Ambos perros similares en su aspecto, pero en este caso el aluski es un perro que tiene lo mejor de ambos mundos. Un perro inteligente, que mide hasta 24 pulgadas, con una esperanza de vida de 10 a 14 años, 75 libras de peso, lo que lo hace no tan grande como el alaska malamut y bastante más resistente en cuanto a la exigencia de velocidad. Debido a que el alaska es más lento y el siberiano es obviamente más veloz. En cuanto a la amabilidad con los niños, es perfecto, la amabilidad canina perfecta, la diestabilidad es muy buena, los costos son un poco elevados debido a que no hay mucha disponibilidad de esta raza. Su salud es relativamente buena, tiene un temperamento bastante aceptable y son tiernos y sumamente esponjusos. Todo aquel que ame a los perros cercanos al lobo amará a un aluski. Amigos y no olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.